Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y Rishi Sunak, primer ministro de Gran Bretaña, firmaron el viernes en Kiev un pacto de seguridad entre sus naciones. Un acuerdo de seguridad sin precedentes, como lo expresó Zelensky. Según los medios locales, afirmó que el pacto estaría vigente hasta que Ucrania se uniera a la OTAN. Rishi Sunak advirtió que Vladimir Putin y sus aliados en Corea del Norte, Irán y otros lugares, se sentirían envalentonados si el Reino Unido respaldara a Ucrania esporádicamente. Nuestros oponentes en todo el mundo creen que no tenemos ni la paciencia ni los recursos para guerras largas, afirmó el primer ministro durante una conferencia de prensa en Kiev con Volodymyr Zelensky. El viernes, Zelensky expresó mayor optimismo que el mes pasado sobre la posibilidad de que Ucrania reciba asistencia, financiera de Estados Unidos. Estoy viendo esto con más positivismo que en diciembre, creo que lo conseguiremos, dijo en una conferencia de prensa en Kiev. Un alto asesor presidencial ucraniano expresó optimismo el viernes, a pesar de los obstáculos de esta semana, sobre la aprobación de una medida actualizada para fortalecer la legislación de movilización de Ucrania en los próximos días o semanas. Reuters afirmó que, tras dos años de conflicto, algunos hombres están intentando esquivar el combate, a pesar de que miles de ucranianos acudieron en masa para registrarse rápidamente tras la invasión rusa en febrero de 2022. Según el Consejo de Seguridad de Abjasia, publicado el viernes por según la agencia oficial de noticias rusa RIA, la estación naval rusa en Abjasia, una provincia separatista reconocida internacionalmente como parte de Georgia, podría entrar en funcionamiento en 2024. Reuters afirmó que en octubre, funcionarios rusos y abjasios llegaron a un acuerdo sobre la posibilidad de que Rusia establecimiento de una instalación naval permanente en la ciudad de Ochamchire. Cinco meses después de la invasión rusa del este de Ucrania en 2022, se descubrió un oso negro asiático en un zoológico abandonado. El viernes, el oso llegó a su nuevo hogar permanente en Escocia. Reuters afirma que Jampil, llamado así por la aldea de la zona de Donetsk donde fue descubierto, fue una de las pocas criaturas entre 200 que logró vivir en el zoológico. El jefe de los servicios de seguridad de Polonia negó en una publicación que su país estuviera obstruyéndolas. Investigaciones sobre la destrucción de los gasoductos Nordestreamy dijo que Polonia ha estado trabajando con socios en este tema. Tomás Tsemoniak dijo a Reuters que los fiscales polacos han estado cooperando con sus homólogos europeos y están dispuestos a proporcionar más recursos a la investigación si se les solicita. Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, afirmó en un mensaje de Telegram el viernes que enviar tropas británicas a Ucrania equivaldría a un acto de guerra contra Rusia. En referencia a la visita del primer ministro británico, Rishi Sunak, a Kiev, Medvedev cuestionó la reacción de la opinión pública occidental Xi, como ocurrió en la ciudad de Belgorod. En el sur de Rusia, el grupo de Sunak fuera atacado con bombas de racimo. Los primeros visitantes extranjeros que visitarán Corea del Norte después del cierre de sus fronteras en 2000, 20 debido al bloqueo pandémico mundial serán supuestamente rusos que irán a esquiar. La agencia de noticias estatal rusa TASS publicó el artículo el miércoles, destacando la creciente colaboración entre Moscú y Pyongyang. Los aliados rusos se sentirán envalentonados por una victoria de Putin en Ucrania, advirtió el primer ministro del Reino Unido. Según Rishi Sunak, Vladimir Putin y sus aliados en Corea del Norte, Irán y otros lugares, se sentirían alentados si el Reino Unido dejara de respaldar a Ucrania. Nuestros oponentes en todo el mundo creen que no tenemos ni la paciencia ni los recursos para guerras largas, afirmó el primer ministro durante una conferencia de prensa en Kiev con Volodymyr Zelensky. Continuó diciendo que Ucrania no está ni estará aislada. Putin puede creer que puede sobrevivirnos, pero estaría equivocado. Pase lo que pase, puede contar con nuestro apoyo inquebrantable. El derecho a la autodefensa y la futura autodeterminación del pueblo ucraniano, así como su decisión histórica de ser una democracia independiente en el centro de Europa, están en el centro de este conflicto. Apoyar a Ucrania es una inversión en nuestra seguridad compartida, del mismo modo que su lucha por la independencia ha inspirado y conmovido al pueblo de Gran Bretaña y al resto del mundo libre. Por la sencilla razón de que nuestros adversarios globales suponen que carecemos de los medios y la tolerancia para sostener conflictos prolongados y que Putin no descansará hasta lograr la victoria en Ucrania. Putin y sus partidarios en Corea del Norte, Irán y otros se envalentonarían si flaqueamos ahora. Por eso, como lo hemos hecho desde el inicio de este conflicto, el Reino Unido y el Mundo Libre seguirán unidos para apoyar a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania expresó el viernes mayor optimismo que el mes pasado sobre la perspectiva de asistencia financiera de Estados Unidos. En una conferencia de prensa celebrada en Kiev, afirmó, veo esto con más positivismo que en diciembre. Creo que lo conseguiremos. Hoy en Kiev, Rishi Sunak se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y firmó un acuerdo histórico sobre cooperación en materia de seguridad entre los dos países. En las escaleras de su morada neoclásica oficial, el Palacio Marinsky, construido en el siglo XVIII, Zelensky dio la bienvenida al altar. ¿Cómo estás? Es un placer volver a encontrarte. Con una sonrisa y un abrazo, el primer ministro deseó a Zelensky un feliz año nuevo. En el interior, Sunak habló con otros funcionarios gubernamentales de alto rango, incluido Dmitro Kuleva, el ministro de Relaciones Exteriores, y estrechó la mano de Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky. Martín Harris, el recién nombrado embajador británico en Kiev, se sentó junto a Sunak durante las negociaciones. Kiev, Ucrania y Gran Bretaña firman un acuerdo de seguridad. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y Rishi Sunak, primer ministro de Gran Bretaña, firmaron el viernes en Kiev un pacto de seguridad entre sus naciones. Un acuerdo de seguridad sin precedentes, como lo expresó Zelensky. Según se informa, dijo a los medios locales que el acuerdo estaría vigente hasta que Ucrania se uniera a la OTAN. Según el alto asesor de Volodymyr Zelensky, el Reino Unido ofrecería un apoyo constante y completo a Ucrania durante los próximos diez años. Según Andriy Yermak, que dirige la oficina del representante de Ucrania. La más reciente declaración de apoyo ha roto el mito del cansancio occidental hacia el conflicto. Según su declaración, este documento es el primer paso de una serie de acuerdos que eventualmente conducirán a condiciones permanentes que permitirán a Ucrania ejercer plenamente su derecho a la autodefensa, restaurar su integridad territorial dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y disuadir la agresión. Al mismo tiempo, Gran Bretaña ayudará a Ucrania a conseguir la membresía de la OTAN que necesita. Cuando todo esté dicho y hecho, esto hará que Europa y la comunidad euroatlántica sean más seguras. La falacia de la propaganda de Putin sobre el agotamiento de Occidente respecto de Ucrania ha sido desacreditada hoy, afirmó. Esto queda claramente demostrado por el acuerdo entre el Reino Unido y Ucrania. Con gran gratitud agradezco al presidente Zelensky, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a sus colegas británicos por facilitar esto. El acuerdo incluye medidas para aumentar la cooperación en los ámbitos militar y técnico-militar, así como para combatir la desinformación rusa. La desinformación es tan letal como los misiles en el campo de batalla, por tanto, esto no es una coincidencia.